Este, este Padre Nuestro, es muy hermoso. Por favor, dedícale un minuto, compártelo, y que tengas un feliz descanso. Padre Nuestro, que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, en la paciencia, y en el gesto del perdón. Padre Nuestro, que estás en mí, en mi familia, en mis amigos, y que estás en ese yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, adorado y glorificado, por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen hombre, y misericordioso. Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino de paz, y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, mi hogar, mi familia, mi trabajo, y de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos, reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados, y ofensas contra ti, contra mí mismo, y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname así como yo, con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, e incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer las tentaciones, de los errores, de los vicios, la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción, y el egoísmo. Perdóname de todo mal, de toda violencia, y de todo infortunio, de toda enfermedad, y líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia, y de toda desilusión. Perdóname de todo mal, pero aún así, tales dificultades, ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir, gracias Padre, Señor Rey del Universo, por esta lección, que así sea. Como ven mis amigos, se los dejo de tarea, está muy padre este padre nuestro, búsquenme como Enrique Ignacio González Álvarez, en Youtube, estamos a sus órdenes, se los dejo de tarea. Bye, bye.